En términos médicos, ella es legalmente ciega, ¿verdad? Nació con un problema congénito de galactosemia. Les afecta a muchas partes del organismo, entre ellos está el problema de la vista. Ella nació con una catarata congénita a raíz de eso mismo. Fue muy, muy, muy difícil porque en ese tiempo no se daban esas cosas en primer lugar. La gente no sabía, los maestros no estaban preparados para eso. Pero ella nunca dejó que eso la hiciera, como decir, echar para atrás, sino que ella más bien le daba más impulso. Muy independiente. Ella en sus decisiones es muy segura. Ella dice, yo hago esto y eso hace. Así se quiere desenvolver y así se ha desenvuelto siempre y hasta ahora, gracias a Dios. Ella ha luchado desde el principio. Ella es muy buena, muy caritativa. Viera cómo le gusta ayudar a los demás. Que desde pequeñita a ella le ha tocado muy duro batallar con su enfermedad, lidiar muchas veces con personas que tal vez no entienden lo que ella vive. Porque a Isil se le ha apoyado mucho y todo, pero ha sido el esfuerzo de ella. Para el Centro de Informática, contar con Marbelis es de suma importancia. No solamente porque ella posee amplia experiencia en el uso de lectores de pantalla, sino también porque ella es informática. Tener a una persona que tiene conocimiento más amplio sobre temas de accesibilidad nos ha brindado mayor seguridad en el producto que estamos entregando hacia la comunidad. Eso ha sido súper positivo para nosotros. Desde los primeros momentos en que llegó, nos hizo ver aspectos que nos faltaba considerar para el trabajo que estamos realizando de accesibilidad. Entonces eso nos ayudó a tener que devolvernos y a analizar verdaderamente y a profundidad lo que estábamos haciendo. Marbelis es una persona sumamente amigable, muy abierta, muy observadora y muy analítica. El papel que tiene Marbelis con el trabajo que está realizando con nosotros es poder facilitar ese proceso donde nosotros del lado programador podamos hacer las mejoras correspondientes para que haya una mejor inclusión para ir permitiendo un mayor acceso a la población. La forma que tiene Marbelis de desenvolverse en el trabajo de forma independiente me parece que es también un superpoder que tiene. Nos obliga a aprender a tratarla de una forma en que logremos integrarla y que no la veamos a ella como una persona sin capacidades por una cuestión visual. Cuando Marbelis llegó aquí nos dio la noticia de que iba a trabajar en la Universidad de Costa Rica y todos nos pusimos muy contentos. Y particularmente yo que soy la mamá, imagínense cómo me sentí. Mire, para mí fue una alegría tan grande. Tú y yo qué dicha, qué valoran a ella o a las personas que tienen un problema así. Encontrarla a ella fue sumamente importante para poder nosotros brindar el servicio como lo queremos brindar a la comunidad universitaria. Está desempeñándose en lo que ella estudió. Ella se siente muy bien, muy contenta donde está. Me dice, mami, viera que ahora sí estoy todo como yo quería. Ella se siente muy bien, muy contenta donde está.